buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio y armé garzón técnico de vibración y laboras siguiendo con el otro capítulo acerca que estamos viendo el capítulo número c acerca del cambio de transmisión de una labor en este caso una la de 1600 eco una c entonces lo que estamos haciendo es haciéndolo paso a paso mis queridos amigos de mi canal de youtube hicimos el desarme de la canasta como sacar la canasta como sacar el agitador todo poco a poco todo lo estamos haciendo el vídeo ahora que vamos a hacer siguiendo con el próximo vídeo haya 12 milímetros para que el vídeo para que el vídeo es digámoslo así lo puedan detallar mejor y lo estamos haciendo paso a paso y hemos sacado con una con 24 torneos le habíamos dicho que es bueno que lo dan aparte para que no les vaya a confundir ni nada entonces sacamos esta parte de acá estos cuatro tornillos son los que ajustan la transmisión en este caso no hay necesidad de sacar el motor por ahora no tenemos necesidad de sacar el motor porque nos queda mucho más fácil ya lo hemos sacado los cuatro tornillos en esta partecita acá trae un pin entonces pueden ver aquí que es el que ajusta la transmisión si bueno quiera que ajusta la transmisión te vamos a sacar este vamos a sacarlo podemos sacar con destornillador de pelas de pala o con una con un pin con un saca pines no con un pique podemos sacarlo con esto porque nos quede mucho más fácil lo pueden ver aquí lo hemos dicho anteriormente no que toda tiene juego hay que cambiar completamente la transmisión por el estado tanto agua también por este lado ya esta transmisión ya de tener aceite en ya tener agua en la transmisión internamente como lo podemos hacer para enseñar esta técnica la práctica para sacar los clientes lo hacemos con dos estornilladores de pala con una estrella de pala y le comenzamos el golpecito así un golpe seco un golpecito seco inmediatamente nos sale vamos a cambiar la transmisión no tenemos ningún problema que nos dañe ahí porque toda la transmisión la vamos a cambiar que la vamos haciendo así golpecito pueden ver aquí mira aquí ya nos salió un destornillador de pala lo podemos hacer y aquí queda bien va a ser un seguimiento para el primer plano ahí ya salió ya y con destornillador de pala lo acabamos de sacar y tengan la herramienta para sacarlo lo podemos hacer este que ha gustado aquí